san gerardo mayela sus primeros años sus padres fueron domingo mayela y benita galilla tuvieron cinco hijos tres niñas brígida anita e isabel y dos hijos uno llamado gerardo que murió a los ocho días de nacer y por eso al nacer nuestro santo le pusieron también el nombre de su hermano difunto gerardo su padre domingo era muy trabajador de su madre conocemos poco era una mujer piadosa y servicial de la que gerardo heredó sus buenos sentimientos ella murió el 10 de abril de 1752 cuando gerardo hacía su segundo noviciado en deliceto gerardo nació en muro lucano ciudad de unos seis mil habitantes en abril de 1726 aunque no se sabe con seguridad del día se supone que a los pocos días de su nacimiento recibió el bautismo la confirmación la recibió a los 14 años el 5 de junio de 1740 sus hermanas brígida y ana refieren que siendo niño su principal diversión era hacer altares e imitar a los sacerdotes celebrando la misa tenía en la casa en cierta habitación una mesa llena de figuras de santos y en medio de ellos estaba la imagen de san miguel arcángel de vez en cuando encendía dos velas y pasaba delante de las imágenes haciendo inclinaciones de cabeza o genuflexiones también le gustaba adornar algunas imágenes de la virgen maría a quien desde niño tuvo mucha devoción con frecuencia iba a rezar la iglesia de capodillano con seis años se le aparecía a jesús que se bajaba de los brazos de la imagen de la virgen y se ponía a jugar con él y después le regalaba un blanco pan imposible de encontrar en su pueblo alguna vez encontraba al niño jesús en el huerto de la familia de silis y también jugaba con él y jesús le daba su pan porque la familia de gerardo era muy pobre y no le alcanzaba el dinero para comer bien la señora constanza petelini declaró que su madre benita le decía que su hijo no había nacido para la tierra sino para el cielo que lo comprendió cuando contempló con sus propios ojos a su niño jugando con el niño jesús en la pequeña iglesia de capodillano y recibiendo de sus manos el panecillo blanco que se lo disputaban en casa porque sabía a gloria en la tierna edad de seis años ayunaba varias veces a la semana ella le dejaba la comida preparada cuando iba a trabajar y no la probaba le preguntaba por qué no comía y le decía que había comido y no tenía hambre tenía tantos deseos de comulgar para recibir a su amigo jesús que un día se acercó a comulgar el párroco al verlo tan pequeñito con seis años lo mandó a su sitio él lloró de pena y por la noche dios envió al arcángel san miguel para darle la comunión esto lo contó el mismo gerardo al día siguiente a algunos amigos como alejandro piccolo y a la señora catalina zacardi a quienes les dijo ayer el padre no me quiso dar a jesús pero esta noche me lo ha dado san miguel arcángel todos los biógrafos lo cuentan como un hecho considerado auténtico algunas veces cuando asistía a misa veía al niño jesús un día le dijo a un sacerdote ha salido niño del sagrario y me ha dado la comunión otras veces en la misa lo veía a jesús en forma de niño en el momento de la comunión del sacerdote un día dijo el sacerdote ha partido al niño pequeñito y se lo ha comido a los 10 años recibió oficialmente la primera comunión su propósito fue recibir a jesús lo más frecuentemente posible y prepararse para ello lo mejor posible con oraciones sacrificios y penitencias un día llevaba tres días sin comer en casa su madre estaba muy preocupada y se lo manifestó a la señora eugenia pascuale quien lo llamó y le ofreció de comer él dijo que estaba saciado ella le metió la mano en el bolsillo y vio que tenía raíces de hierba le preguntó para qué ser bien y le respondió estas hierbas se comen su hermana brígida manifestó que cuando gerardo era niño de unos siete años como eran muy pobres a la hora de la comida se iba fuera del pueblo a un lugar llamado sobre la raya y regresaba a casa con un pan blanco en las manos siendo ya religioso le dijo ahora ya sé que aquel niño que me daba el pan era jesús y yo entonces pensaba que era un niño como los demás brígida bromeando le pidió vamos ahora otra vez a muro para que volviendo al mismo lugar puedas encontrar de nuevo a aquel niño cuando tenía 12 años murió su padre la familia quedó en una situación grave de pobreza su madre le encontró trabajo como aprendiz y ayudante en la sastrería de martín panuto es de suponer que ya sabría algo del oficio pues su padre también había sido sastre como oraba mientras trabajaba el jefe del taller le cobró rencor y se burlaba de él y hasta le pegaba un día el señor panuto se dio cuenta mientras estaba en la iglesia observó a gerardo en un éxtasis y decidió sacar del taller al administrador otro día al señor panuto se le olvidó llenar la lámpara de aceite algo imprescindible para trabajar por la noche el dueño dudaba de enviarlo a comprar pues debía caminar cuatro kilómetros pero gerardo se ofreció y fue y regresó en tan corto tiempo que lo consideró algo milagroso cuando tenía tiempo después de trabajar en la sastrería de panuto iba a la iglesia a rezar con su amigo jesús a veces se pasaba muchas horas en oración estando a solas con jesús cuando cerraban la catedral o iglesia parroquial el sacristán un tal tirico que era pariente suyo le dejaba las llaves para que pudiera estar más tiempo a solas con su amigo el encarcelado del sagrario deseo de ser religioso cuando tenía 14 años dejó la sastrería de panuto y se dirigió a la sedonia y encontró trabajo en casa del obispo de la ciudad monseñor albini era un hombre de mal genio y no lo trataba muy bien pero gerardo todo lo aceptaba con paz ofreciéndole al señor todos sus inconvenientes a la vez que se sentía feliz de vivir en casa del obispo teniendo la capilla disponible y ayudándole con sus pequeños servicios como sirviente recibió la confirmación allí mismo el 15 de junio de 1740 en casa del obispo trabajó tres años hasta la muerte del mismo el 25 de junio de 1744 durante este tiempo tuvo lugar un milagro del que hablan todos los biógrafos un día fue a sacar agua del pozo de la casa episcopal y las llaves que tenía en la mano se le cayeron al pozo se quedó un rato pensativo y después se le iluminó la mente se fue a la catedral y trajo una imagen cita del niño jesús y le ató una cuerda y le dijo con confianza de amigo tú eres el que tienes que pensar en resolver este problema para que no se enfade monseñor y soltando la cuerda la imagen del niño bajó hasta el fondo del pozo al sacar la cuerda salió también la imagen con las llaves en las manos del niño jesús hubo varias personas que presenciaron el milagro y pudieron certificarlo ante el prelado este hecho prodigioso tampoco falta en ningún historiador ni en ningún testigo de los procesos la imagen del niño jesús era la misma que daban a besar en navidad a la gente de la catedral desde entonces se llama el pozo de gerardito cuando creció su ilusión era ser religioso y consagrar su vida al servicio del señor dos veces llamó a las puertas de los padres capuchinos y las dos fue rechazado porque tenía apariencia de enfermo estaba flaco y pálido de rostro como si estuviera enfermo y consideraron que no podía aguantar las asperezas de la vida capuchina conventual ni siquiera con la ayuda de su tío capuchino consiguió la entrada dios tenía otros caminos para él gerardo regresó a casa de su madre después se colocó en el taller de otro patrón donde se perfeccionó en su oficio desastre de modo que pronto fue capaz de trabajar por su cuenta sin depender de nadie con sus ganancias de trabajo desastre hacía tres grupos uno para los pobres otro para su madre y otro para las misas por las almas del purgatorio sin embargo pronto se dio cuenta de que no podía afrontar los gastos de la contribución y aceptó una invitación a causa de la invitación de un tal lucas mal piedi gerardo fue a trabajar a san felé a seis millas de muro para servir en un pensionado de jóvenes pero los escolares eran insolentes y se burlaban de él él soportaba todo con paciencia regresó a su casa en 1747 con 21 años y se dedicó a trabajar y a rezar meditando mucho en la pasión del señor sintiendo así un gran deseo de sufrir por amor a jesús buscaba modos de poder sufrir por su amor como llevar un silicio o darse disciplinas en las espaldas con una cuerda de nudos también se mortificaba en la comida y hacía humo con palos húmedos para mortificar la nariz y los ojos hacía tantos ayunos que parecía que vivía solo por milagro a veces pasaba tres días sin comer sabemos por confidencia del doctor santorelli de capocele que gerardo había pedido a dios y lo consiguió que perdiera totalmente el gusto por los alimentos de modo que no encontraran nada agradable en ellos y los tomaba solamente por la obligación de vivir religioso redentorista en agosto de 1748 el padre francisco garcilli fue a muro con el hermano onofrio a pedir limosna para la comunidad de capocele hoy mater domini con una recomendación escrita por el obispo gerardo se acercó a ellos para conocer su modo de vivir después les informó que quería ir con ellos para ser religioso pero el hermano onofrio le dijo nuestra congregación no es para ti entre nosotros se sufre mucho se duerme sobre paja y se vive con austeridad y gerardo le respondió es precisamente eso lo que estoy buscando sin embargo no lo aceptaron al año siguiente en 1749 otros misioneros de la misma congregación redentorista fundada por san alfonso maría del igorio que todavía vivía dieron la misión en muro él también se acercó al padre cáfaro al superior pidiendo entrar en su congregación al verlo tan macilento y débil físicamente lo rechazó al enterarse sus familiares de sus intenciones consiguieron que su madre lo encerrará en casa con llave el último día de la misión mientras ella se iba a despedir a los misioneros al regreso encontró la ventana abierta las sábanas amarradas desde la ventana a la calle y un mensaje voy a hacerme santo él siguió a los misioneros al salir del pueblo y les decía probadme y después si queréis podéis rechazarme pero probadme primero también decía si no me aceptan me quedaré toda la vida en la puerta del convento pidiendo limosna con los pobres el padre cáfaro para quitárselo de encima lo mandó a la casa de deliceto escribiendo una carta al superior en la que le decía ahí le mando a un postulante completamente inútil para el trabajo por su complexión enfermiza me ha sido imposible deshacerme de él en su tierra tiene fama de joven virtuoso lo aceptaron a prueba en el convento de deliceto y se portó tan bien y trabajó como nadie podía haberlo imaginado de modo que a la hora de dar informes todos los miembros de la comunidad anotaron que él come pan e inútil aparentemente era infatigable en el trabajo y muy fervoroso a los seis meses de su entrada san alfonso maría de ligorio el fundador de la congregación visto los buenos informes aceptó que hiciera el primer noviciado de seis meses tomó el hábito de la congregación a finales de 1749 o principio de 1750 con 33 años después de año y medio hizo también su segundo noviciado por otros seis meses y pudo hacer su profesión religiosa sin problema alguno el 16 de julio de 1752 poco después hizo su voto de hacer siempre lo más perfecto algunas virtudes el médico domenico la muerte vio un día a gerardo macilento y descolorido le preguntó si estaba bien y le respondió que sí que estaba bien el médico no se lo creyó y observándolo le vio que llevaba un silicio su comida era a veces pan y ajos o menestra pero muchas veces se echaba algo amargo a la comida o simplemente comía hierbas recogidas en el campo era muy caritativo con cualquiera que tuviera necesidad un día vio a un jovencito que llevaba un as de leña con gran fatiga y le ayudó a llevarla otra vez fue una anciana que llevaba un caldero lleno de piedras en la cabeza él le pidió que le dejase llevárselo y se la puso a la cabeza cuando llegó al pueblo le dio vergüenza de que lo vieran así y para vencerse siguió con el caldero a la cabeza por medio de la plaza pública su calculatoria más repetida era sufro porque no sufro señor sufrir cuando el doctor santorelli le preguntó si deseaba vivir o morir respondió quiero lo que el señor quiera me gustaría morir para unirme a dios pero me desagrada morir porque no he padecido como era hermano no clérigo hacia las labores más humildes de la casa y cuando había algo más pesado o difícil les decía a los otros dejad malo a mí yo lo hago le gustaba atender a los enfermos incluso en las cosas más penosas que otros no deseaban hacer recogía la basura no sólo de los claustros sino también de los baños y de las habitaciones de los enfermos trabajaba en todas partes lo mismo en la huerta que como sacristán en el comedor en la cocina en el horno haciendo el pan trayendo leña del bosque haciendo de albañil o cociendo recordemos que había sido sastre de profesión a veces el superior lo enviaba a recoger limosnas para las necesidades de la casa en los pueblos cercanos un día en su ministerio de postulador de limosnas para su convento llegó a mena cerca de muro su caballo había perdido las cerraduras y fue a un taller para que se las pusieran el herrero que vio en él alguien fácil de engañar pidió un precio exagerado entonces gerardo sin decir nada se volvió hacia su caballo y le dijo devuelve las cerraduras el caballo dio un paso sacudió sus pezuñas y una después de otra salieron las cerraduras y cayeron al suelo el herrero quedó asombrado y comenzó a correr tras el santo que ya se había alejado gritando espera hombre de dios quería pedirle perdón pero gerardo ya se había ido lejos su oración constante era por la conversión de los pecadores y las almas del purgatorio sin olvidar a su familia su congregación la iglesia en general y a los bienhechores de la comunidad en particular un día murió una religiosa carmelita de ripacándida y escribió a su comunidad indignamente he hecho ocho días de comuniones por su alma así quiero hacer con todas ustedes para que lleguen al cielo pero díganles a todas las que aún viven que recen a dios por mí y que ellas hagan ocho días de comuniones para que yo pueda pasar a la eternidad gloriosa siete meses antes de morir les pidió a las religiosas redentoristas de folla que al morir él le ofrecieran todas las indulgencias que pudieran y además ocho días de comuniones cada una de las hermanas en cuanto a la obediencia era muy estricto siempre obedecía hasta en los más mínimos detalles y dios hacía milagros en virtud de su obediencia en cuanto a la pobreza era muy austero y comía lo mínimo sus vestidos eran los que nadie quería en la pureza resplandecía de modo especial dios le había dado la gracia de no sentir las tentaciones de impureza y cada vez que veía a una mujer rezaba un ave maría en honor de la pureza de la virgen maría el demonio el sacristán de la catedral de muro era pariente de gerardo y le prestaba la llave iba por la mañana muy temprano a orar delante del sagrario un día al abrir la puerta vio un terrible perro que quería morderle ladrando muy fuerte otro día estaba orando ante el santísimo y se cayó una imagen de madera de un ángel de los dos que estaban a los costados del sagrario y le golpeó el brazo entonces se dio cuenta de que el demonio con esto quería atemorizarlo y perturbarlo de su oración en una ocasión un ermitaño se moría abandonado y su alma desgraciadamente hacía muchos años que estaba muerta por los vicios mal disimulados bajo sus hábitos de ermitaño se le recogió caritativamente en el convento y trabajaron todos pero sobre todo gerardo para ver si le podían devolver la salud pero pronto vieron que aquello no tenía remedio entonces su caritativo enfermero convirtiéndose en apóstol se dedicó con todo celo a ver si podía curarle el alma antes que se presentara ante el juez divino que mucho no podía tardar agotó todos los recursos de su celo se deshacía con la ambición de ganar aquella alma colgada sobre el abismo pero no consiguió más con el alma que con el cuerpo era un caso desesperado y como desesperado murió el pobre ermitaño cuando después de su muerte gerardo estaba encomendando a dios el alma de aquel pecador ese se le apareció para revelarle que estaba en el infierno el horror de aquella visión no se le borró en toda la vida en la humilde celda donde gerardo gozaba delicias celestiales en su pobreza en su penitencia y en los éxtasis de su oración se le presentaban amenazadores los demonios dispuestos a llegar hasta donde les dejara el brazo de dios por su gusto hasta quitarle la vida se le aparecieron repetidas veces de noche mientras descansaba tampoco en aquel lecho a propósito para que no prosperara ninguna tentación de sensualidad se le abalanzaban sobre el camastro con terribles apariciones de figuras frenéticas en sus movimientos en sus aullidos y en sus amenazas parecía que todo lo iban a reducir al polvo le decían no quieres cesar en tu labor de arrebatarnos las almas pero tampoco cesaremos nosotros hasta que nos hayamos saciado de atormentarte y hasta que logremos arrancarte la vida la defensa del valiente luchador era la señal de la cruz y el agua bendita armas de lucha que había aprendido seguramente de su gran abogada teresa de jesús que era mujer y con ellas vencía como cualquier varón no siempre le atacaron dentro de la célibia celdilla donde estaba el jergón de piedras rodeado de calaveras a veces lo asaltaron mientras estaba en la cocina amenazándolo con meterlo en el fogón para que ardiera como un tronco y otras veces según testimonio de sus confesores recogido por el padre tanoya lo arrastraban por los corredores del convento y de tal modo lo maltrataban que lo dejaban al parecer medio muerto cuando más le asaltaban eran las noches de los viernes en las cuales le daba el señor participación en los dolores de su pasión el hermano gerardo miraba sin miedo a estos espíritus del mal porque sabía que los vencería siempre con la invocación de los nombres de jesús y maría con el agua bendita y con la señal de la cruz acompañada de la invocación del padre del hijo y del espíritu santo les hablaba con seguridad de la impotencia de ellos y de la victoria suya podéis ladrar les decía pero no podéis morder porque tengo conmigo a jesucristo y a mamá maría su dominio sobre el enemigo de las almas cuando hacía su aparición en forma visible era tan absoluto que lo mismo lo vencía cuando le atacaba a él directamente que cuando lo encontraba alojado en algunos infieles posesos a muchos arrojó con una orden tajante en nombre de la santísima trinidad tal fue el caso de un poseso al que el demonio no quería abandonar a pesar de todos los exorcismos gerardo le puso su ceñidor y eso fue suficiente para que abandonara el cuerpo del desgraciado delante de él no había modo de disimular bajo cualquier forma que se presentara descubría al espíritu de las tinieblas un domingo vio acercarse a la puerta del convento a dos muchachos cuya procedencia nadie conocía él los conoció enseguida y dirigiéndose a ellos les dijo sin más preámbulos que hacéis aquí este no es vuestro sitio en nombre de dios volveos al infierno los desconocidos desaparecieron inmediatamente sin que se pudiera averiguar qué designios los había llevado a la portería del convento pero el hecho está fuera de duda porque de él dieron testimonio diversos religiosos de la comunidad en marzo de 1752 el obispo melfi manifestó deseos de conocer al hermano gerardo el padre fiosi le dijo que el hermano era tan prodigiosamente obediente que le basta un solo deseo del superior aún sin salir de lo recóndito de la mente para cumplirlo como una orden expresa y acto seguido se recogió dentro de sí el padre friochi para formular su mandato interior de que se pusiera en camino para melfi el mandato interior por un método de telecomunicación que escapará siempre al alcance de la ciencia llegó inmediatamente al hermano gerardo y el obediente hermano se dirigió sin tardar a pedir la bendición al padre ministro para salir comunicándole que el padre superior le llamaba desde el palacio episcopal de melfi cuando se presentó en el palacio el superior disimulando lo mejor que pudo le preguntó pero hermano que le trae por aquí el mandato de vuestra reverencia mi mandato pero si yo no he mandado ninguna carta ni ningún aviso sí pero me lo ha dado delante de monseñor que desea verme señor obispo que quiere ver un gusano de la tierra un pecador un miserable que necesita toda la misericordia de dios para no perderse ya había oído monseñor hablar de la santidad de los prodigios del hermanito de deliceto pero esto le bastó para comprender que era verdad todo aquello y algo más este hecho prodigioso lo sitúa el padre cunz hacia finales de marzo de 1752 el superior padre fiochi permitió a gerardo que se quedara unos cuantos días con el celoso obispo de melfi el plazo que el padre fiochi había señalado a gerardo para quedar en melfi con el señor obispo pasó más rápidamente de lo que monseñor hubiera deseado se esforzó por retenerlo algunos días más pero fueron inútiles sus deseos en cuanto llegó el día señalado no valieron ruegos ni argumentos algunos tan razonables como el mal tiempo que hacía aquella tarde y el peligro de perder el camino por la espesa niebla y de que le acogiera la noche en descampado el hermano ensilló el caballo y a pesar de la lluvia y de la niebla se despidió reverentemente del señor obispo y se encaminó al retiro de nuestra señora de la consolación en su querida soledad de deliceto pero le sucedió lo que se temía aunque estaba bien enterado de los caminos y nunca le hizo impresión viajar solo por el despoblado de los campos y de los bosques aquel día creyó que era el último de su vida perdió el camino a causa de la espesa niebla y para colmo de males el río ofanto con las lluvias se había desbordado y llegó un momento en que no sabía por dónde tirar porque no se conocía dónde estaban los caminos y dónde el lecho del río el paraje donde se encontraba entre bosques precipicios y zonas inundadas era de lo más pavoroso para un caminante que además para acabar de ennegrecer el cuadro veía que iba cayendo una de esas noches siniestras en las cuales las tinieblas se espesan como si tomaran cuerpo y era bastante lo apuntado para dar estremecimiento a cualquier caminante pero el hermano gerardo le esperaba algo más y peor le esperaba como agazapado en la espesura y en las sombras en espera del momento crítico el mismo demonio en persona se le presentó delante con terribles palabras de amenaza echando mano para detenerle el paso a las vidas del caballo dio salida a toda la rabia que tenía represada contra uno de sus mayores enemigos sobre el cual no esperaba ya poder conseguir nada por ningún camino porque todos los había probado y no había conseguido ni la victoria de un pecado decidió aprovechar esta ocasión para tentarle en medio del terror de aquella noche propiamente infernal o por lo menos si dios le dejaba libertad para quitarle la vida ya llegó la hora le dijo saboreando su venganza te tengo a mi disposición y haré contigo lo que quiera gerardo comprendió a quien tenía delante había luchado con el abrazo partido y cara a cara más de una vez y por eso le conocía el estilo no perdió ni por un momento la serenidad se recogió en su interior y se encomendó como acostumbraba en esas ocasiones al poder soberano de la augusta trinidad de la cual le vino la inspiración de un proyecto audaz intimar al demonio en nombre de la santísima trinidad que tomara las bridas del caballo y le sirviera de guía en aquel atolladero para sacarle con bien y llevarlo sano y salvo hasta la sedonia donde pasaría la noche en casa de unos amigos en nombre de la santísima trinidad adelante gritó la voz segura del extraviado caballero hasta la sedonia el demonio mascando su derrota y sin poder evadirse de cumplir aquel improvisado oficio se encaminó hasta la sedonia a donde llegaron sin novedad a las 10 de la noche aproximadamente dicen los historiadores que a la entrada de la ciudad cuando llegaron a una capilla de la santísima trinidad fue el momento en que soltó las riendas del caballo el demonio y desapareció dirigiéndose solo el hermano gerardo a la casa de los amigos que buscaba que eran los señores capuchi insignes bienhechores de la congregación al verse libre cantó victoria habían vedado todo el ofanto el caballo y él dirigidos por el demonio y gracias a sus buenos servicios no perecieron en sus aguas pues es bien sabido que cuando el río ofanto se encuentra en esos momentos de ímpetu no hay quien se atreva a atentar sus iras la blasfemia un día viajaba a folla y en el camino oyó gritos que eran blasfemias gritadas a todo pulmón por un desgraciado carretero cuyo carro se había hundido en un pantano formado por las aguas del río los caballos hacían esfuerzos por salir del atolladero pero no conseguían dar un paso adelante la blasfemia al hermano gerardo le hacía mal en el alma y casi podríamos decir que hasta en el cuerpo se dirigió hacia el carretero y antes de llegar le gritó con toda la fuerza que el celo de la gloria de dios daba a su voz pero desgraciado deja de blasfemar sáqueme de este barrizal el carro y los caballos y dejaré de blasfemar criaturas de dios gritó el hermano a los caballos en nombre de la santísima trinidad os mando que salgáis de ese pantano y al mismo tiempo hacía sobre ellos y sobre el carro con la mano la señal de la cruz y sacaban el carro medio sepultado en el fango luego se volvió al carretero y le advirtió guárdate de volver a blasfemar toma este pañuelo y si otra vez se atasca el carro arrojas en él este pañuelo y el cielo te ayudará el carretero no sabía qué pensar de lo que oía y veía tomó el pañuelo y contaban los testigos del proceso que no tardó mucho en experimentar la virtud de aquel pañuelo maravilloso en otro atasco parecido de su carro sin que le sobrara la fe pero por lo que pudiera hacer y porque nada se perdía por probar arrojó el pañuelo sobre el carro y no fue necesaria otra cosa para que los caballos de un tirón vigoroso arrastraran el carro empantanado una vez se dirigía al convento de las clarizas de muro iba acompañado del rector del seminario don José Pianese y huyó en el camino a un desgraciado prorumpir en blasfemias contra la santísima trinidad estas blasfemias dijo al señor Pianese no quedarán sin castigo pronto lo hemos de ver no habían pasado más de tres días cuando el blasfemo caía muerto en una riña herido por un disparo de su rival en casa de su amigo Alejandro Piccolo dejó recuerdo eterno de su visita a la mujer le reveló el mal estado de su conciencia exhortándola a confesarse pronto y bien porque no le quedaba mucho tiempo de vida aunque estaba perfectamente sana al poco tiempo murió después de haber puesto en paz con Dios su conciencia otro caso fue el castigo de Dios sobre un blasfemo de muro al que Gerardo se acercó para corregirle la sarta de blasfemias que profería en la desesperación de haber perdido cierta cantidad de dinero en el juego de nada sirvió la corrección el desgraciado jugador hizo gala de cinismo delante de todos y continuó vomitando blasfemias por aquella boca Gerardo que ardía siempre en celo por la gloria de Dios se le puso valientemente delante para amenazarle con los castigos del cielo si no pones fin a tus blasfemias dijo lo pondrá Dios pero de nada sirvieron las amenazas a los pocos días moría el desgraciado y todos recordaban aquellas amenazas que habían resultado una profecía la calumnia el año 1754 es un periodo de grandes pruebas interiores sin consuelos de parte de su amigo Jesús sólo en la amargura de su propia insignificancia una joven de la sedonia nerea callano había ingresado a la vida religiosa gracias a la ayuda del hermano Gerardo al comienzo parecía contenta pero luego siendo inconstante quiso regresarse a su familia se sintió humillada y para descargar la culpa sobre otro inventa una trama de amor entre Gerardo y la joven nicoleta capuchi hija de un amigo de la sedonia nerea habla con su confesor y juntos escriben al superior mayor de Gerardo el santo padre alfonso de ligorio gerardo ha llamado inmediatamente a pagani ante su superior se le informa del contenido de las dos cartas y se le pide una aclaración ante la calumnia Gerardo no encuentra otra respuesta que el silencio el superior hubiera podido expulsarlo inmediatamente ante la gravedad y seriedad de la acusación pero se limita a prohibirle todo contacto con la gente de fuera y lo priva de la santa comunión esto sí que era peor que la misma calumnia como haría ahora sin su jesús responde a la sentencia con una venia y se retira al silencio de su cruz el señor no quiere venir a mí porque soy indigno ha querido castigar mi poco amor no faltan las anécdotas de este periodo un día un padre lo invita a servirle de acólito durante la misa no me tiente murmura Gerardo porque le arrebataría la hostia de la mano y cuando alguno le pregunta cómo hace para resistirse en la santa comunión responde me las arreglo con la inmensidad de mi querido dios que era como decir si él no quiere venir sacramentado yo lo encuentro en la hermosura de todas las criaturas mientras tanto en la sedonia la joven nerea que no había medido la gravedad de sus palabras es víctima de sus remordimientos vuelve al confesor y le cuenta toda la verdad había que rectificar inmediatamente la declaración precedente cuando esta aclaración llega a manos del superior este hace venir al hermano Gerardo y le dice hijo mío porque has callado todo este tiempo con toda tranquilidad responde cómo podía hacerlo si la regla exige que no nos excusemos y que suframos en silencio providencia de dios los estudiantes de teología que estaban en la casa de de liceto consiguieron permiso del superior para visitar el famoso santuario de san miguel arcángel en el monte gargano pero llevaban muy poco dinero y eran en total 10 gerardo fue nombrado por el superior como su compañero para que proveyese a sus necesidades partieron de viaje al llegar a manfredonia alquilaron un carrito con dos burritos los dos burritos mal comidos apenas podían sostenerse en pie llegaron a la perna del puente de candela distante ocho millas de manfredonia al día siguiente llegaron a manfredonia las provisiones que tenían se terminaron y Gerardo con el poquísimo dinero que le quedaba compró unas flores para el santísimo y se fue a la iglesia más cercana a exponerle el asunto a jesús sacramentado el capellán al reconocerlo como un gran siervo de dios le dio a gerardo una buena suma de dinero y esa tarde les dio alojamiento y comida gratis otro sacerdote prometió darle un incensario de plata para uso de la iglesia de la consolación y al poco tiempo cumplió su promesa enviando un incensario que le costó unos 60 ducados cuando llegaron a las faldas del monte gargano Gerardo quiso subir el monte a pie al llegar a la cima se quedaron un día y por la noche Gerardo gastó parte del dinero para los gastos a la mañana siguiente debían partir y a Gerardo le quedaba poco dinero al llegar la hora de la comida Gerardo dijo sentados a la mesa parecía que no había nada que comer y Gerardo se fue ante el altar del arcángel san miguel y pidió ayuda a jesús por intercesión del arcángel entonces sin esperarlo llegó una persona desconocida se acercó a Gerardo y le puso en la mano una carta con dinero con la sola obligación de rezar por él así se pudo proveer abundantemente a la comida urgente de todos los estudiantes cuando bajaron del monte Gerardo supo que el dueño de la hostería negaba agua de beber a los viandantes Gerardo lo llamó y le habló fuerte amenazándolo con hacer secar el pozo si no practicaba la caridad con los viajeros atemorizado dio agua a todo el que se lo pedía hay otro hecho prodigioso en este viaje al atardecer llegara una otra hostería el dueño quería cobrar una cantidad desorbitada por sus servicios entonces Gerardo le dijo si no te contentas con lo justo haré morir a todas tus mulas casi al instante llegó corriendo el hijo del dueño diciendo que las mulas estaban enfermas al oírlo el dueño se humilló ante Gerardo y se contentó con lo que le dio sin pedir nada más un día el hermano francisco tartaglione le dio dos monedas a Gerardo para comprar alimentos para la cena Gerardo salió a la compra y encontró por el camino a un mercader ambulante que le suplicaba por caridad que le comprara algo los artículos de venta eran piedras de fusil yesca y poco más Gerardo sin pensarlo mucho le dio las dos monedas y se regresó a casa y dejó en la cocina lo que había comprado cuando el hermano francisco le preguntó que había traído para cenar Gerardo le manifestó lo que había sucedido y le dijo sobre la comida dios pensará en verdad así sucedió pues antes de cenar llegó a la portería un jovencito con un cesto lleno de provisiones listas para comer él había sido enviado por una persona piadosa que quería permanecer desconocida así dios recompensó la caridad de nuestro santo cuando Gerardo estaba en mater domini un día después de distribuir la comida a los pobres le dijeron que había uno que se había quedado sin nada como el pan se había acabado Gerardo subió al convento y poco después le vieron volver y dar al pobre hombre una hogaza a un humeante de pan que sacó de su pecho como en aquel momento el horno de la comunidad estaba apagado todos consideraron que era un hecho prodigioso en noviembre de 1754 san alfonso el superior general y fundador de la congregación lo envió al convento de capocele el superior padre cayone le confió el oficio de portero y le entregó la llave de la casa Gerardo dijo esta llave me debe abrir las puertas del paraíso los pobres que todos los días tocaban a las puertas del convento se multiplicaron ante la solicitud y generosidad de Gerardo acudían más de 200 algunos religiosos le prevenían que entre los pobres había algunos que eran ladrones pero él decía no importa Jesucristo también ha robado corazones y llevó al cielo al ladrón arrepentido tenía permiso del superior para atender a los pobres y para ello podía tomar de los alimentos del convento Gerardo con este permiso tomaba de lo que había para la comunidad siempre decía Dios proveerá y siempre Dios le sacaba de apuros o hacia multiplicar los pocos alimentos que había pero nunca faltaba para los pobres ni para la comunidad en el proceso apostólico Lauren Minillo declaró que un día estaba sin dinero para alimentar a sus dos hijas y las envió a pedir al convento llegaron tarde y Gerardo no tenía nada reflexionó un momento entró en la casa y regresó con dos panes todavía calientes aunque no era la hora de hacer el pan las dos jóvenes se fueron convencidas de que habían recibido pan creado por Dios en ese mismo momento entre los pobres era fama de que se multiplicaba el pan en las manos de Gerardo ya que iban tantas personas que el pan que había humanamente no podía alcanzar para todos algunos declararon que habían visto que cuando repartía la comida quedaba el cesto vacío y al momento sin más estaba ya lleno de pan para repartir a otros el año de 1754 le encomendaron a Gerardo la vigilancia y supervisión de las obras de la casa capocele mater domini que estaba en construcción desde 1748 y no se terminaba por falta de dinero Gerardo no se limitaba a vigilar el trabajo de los obreros sino que era un obrero más pues siempre se le veía llevando la arena haciendo larga masa preparando el yeso o la cal y con frecuencia bajando a capocele aún de noche para ajustar el personal que era necesario cuando había que acarrear el material para las obras difícil parece el poder armonizar estas preocupaciones materiales con la vida de la más alta contemplación pero Gerardo alma privilegiada llevaba adelante las dos vidas con tal seguridad que en el trabajo era el mejor obrero y en la oración el mejor contemplativo como estaba previsto un día se le acerca el padre cayone para decirle hermano Gerardo el sábado se acerca hay que pagar a los obreros y resulta que en la caja no queda un solo carlino haga vuestra reverencia una súplica a jesús sacramentado a ver si resulta el padre cayone redactó la petición por escrito como si se tratara de un oficio que hubiera que presentar en alguna oficina y la entregó a Gerardo para que fuera a presentarla ante el sagrario Gerardo la tomó y se fue derecho al tabernáculo llamó a la portezuela y dijo a su encarcelado del sagrario a jesús señor aquí está nuestra petición a vos os toca despacharla gran parte de la noche del viernes la pasó ante el sagrario en oración por la mañana del sábado volvió de nuevo a la carga al poco rato una llamada en la portería acudió nuestro portero y encontró una bolsa con dinero que se apresuró a llevar al padre cayone el cual casi no veía de emoción este hermano decía es el niño mimado de dios don donato spici que estaba presente obtuvo el gran favor de llevar algunas de aquellas monedas para guardarlas como reliquias en el sumarium se hace una animada descripción de estos hechos de Gerardo en combinación con la divina providencia las obras de capocele las financiaba Gerardo con dinero del banco de la providencia llevó al padre cayone dos saquitos uno de 24 y otro de 26 monedas metía obreros y el padre cayone le decía que a dónde iba a parar con tanto obrero que no era posible pagar tanto jornal el sábado se pasó la noche del viernes en oración y a la mañana del sábado para que no hubiera apuros en el pago ya le tenía la providencia preparados los dos sacos de dinero mencionados el canónigo penitenciario de muro don donato spici que estaba en capocele y se dio cuenta de lo que había pasado y de que Gerardo había metido los sacos en su celda aprovechó el momento en que Gerardo fue a dar cuenta del hallazgo al padre cayone y entrando en la celda se cogió dos piezas de aquel dinero de tres o cuatro aportaciones parecidas todas ellas considerables da testimonio el padre cayone las cuales Gerardo le solía decir que las había encontrado en el agujero de las llaves de la portería milagros de la obediencia dice el padre giovane le un día me llamó un hermano para que viera al hermano Gerardo que estaba con una fiebre altísima como entonces se dirigía conmigo entré en su cuarto y sin más averiguaciones le impuse la obediencia de ponerse bueno y de reintegrarse inmediatamente al trabajo se levantó en efecto sin tener ya fiebre y completamente curado pero se le ocurrió una dificultad y vino a buscarme para resolverla tenía que salir yo de misiones a los pocos días y antes de que marchara quería saber a qué atenerse en cuanto al alcance de la obediencia que le había impuesto padre ya puedo estar enfermo y le contestó hasta que yo no vuelva de las misiones no y efectivamente se mantuvo todo el tiempo indicado sin el menor síntoma de enfermedad ni del más mínimo malestar el cirujano giovanni sioglia estaba muy enfermo y el padre margota le pidió a Gerardo que lo sanara él le hizo la señal de la cruz y el enfermo se curó de inmediato todos gritaban milagro milagro Gerardo sólo decía eso es lo que puede la obediencia cuando Gerardo estuvo en calitri el primero en pedir su intervención milagrosa fue el excelente cirujano don juan sioglia presa de una grave enfermedad que se resistía a todas las medicinas el santo sin duda para ver si podía pasar inadvertido se negaba a intervenir pero el padre margota le mandó a hacer lo que pudiera por el enfermo entonces Gerardo se trasladó al domicilio de don juan sioglia y en cuanto estuvo a su lado le hizo en la frente la señal de la cruz y el enfermo se reanimó y recobró inmediatamente la salud entre el espanto de los presentes los cuales comenzaron a clamar milagro Gerardo por toda explicación y queriendo quitar importancia al incidente dijo eso lo hace el poder de la obediencia el enfermo curado fue en calitri uno de los principales pregoneros de la santidad de Gerardo también intervino el padre margota para que Gerardo fuera a ver a un caballero distinguido de la localidad tan gravemente enfermo que ya se le iban a administrar los últimos sacramentos el padre margota no había podido resistir a las lágrimas de una religiosa hermana del enfermo Gerardo siguió el mismo procedimiento la señal de la cruz en la frente fue su única medicina para conseguir instantáneamente la curación del enfermo doña ángela rinaldi aprovechó la presencia de Gerardo en calitri para conseguir por un medio original y casi subrepticio la curación de un fuerte dolor de cabeza se llegó a la casa donde Gerardo se hospedaba con intención de pedirle la curación pero habiendo entrado en casa de la familia verily vio tan a mano al pasar el sombrero del santo coadjutor que sin decir nada a nadie tomó el sombrero y se lo puso en la cabeza diciendo entre sí a ver si este hermano es tan santo como dicen y sintió con estupor que el dolor de cabeza desaparecía por completo con su contacto curaciones un día encontró Gerardo a doña manuela que se dirigía a la iglesia de san antonio de los padres conventuales y la vio con el semblante tan apenado y los ojos tan llorosos que no pudo menos de acercarse a ella para preguntarle la causa de su turbación que le pasa a doña manuela ella le contestó tengo gravísima a mi muchacha y voy a pedir a san antonio que haga un milagro devolviéndole la salud si no es con un milagro ya no tiene remedio no se apure tenga usted confianza en dios y todo se arreglará vuélvase a casa y haga tres veces la señal de la cruz sobre la cabeza de la enferma y verá cómo se pone buena la señora que tenía para Gerardo gran estima y cariño de siempre se apresuró a volver a su casa y en cuanto llegó hizo lo que él le había indicado luego que hubo hecho sobre la enferma las tres cruces recobró repentinamente la salud había un tuberculoso en deliceto al que Gerardo solía visitar un día se encontró al médico en la casa del enfermo Gerardo le decía como de costumbre palabras de consuelo y le alentaba con la esperanza de la curación el doctor se creyó en la obligación de hacerle saber que obraba mal prometiendo la curación a un enfermo que ya no tenía remedio porque sus pulmones estaban desechos esto ya no tiene remedio dijo el doctor habría que hacer dos pulmones nuevos y no puede dios hacer dos pulmones nuevos si se lo pedimos con fe o no puede hacer que los que están desechos vuelvan a su primer estado quiera dios hacer un milagro para que aumente la confianza en el corazón de los creyentes y diciendo esto se despidió mientras los padres del enfermo le rogaban insistentemente conociendo los prodigios que dios hacía por su mediación que pidiera mucho por él así lo prometió y se volvió al convento desde entonces el tuberculoso desahuciado por la ciencia comenzó a mejorar de tal modo que al cabo de muy pocos días estaba completamente sano los padres y parientes del tuberculoso se llenaron de estupor y más todavía el doctor que no tuvo reparo en confesar que allí habían dado la mano de dios porque de otro modo no se podía explicar aquella curación y todos relacionaron el milagro con las palabras que había pronunciado tan solemnemente gerardo al despedirse de la familia fue también celebre la curación de lela coxia que había perdido la razón y le había dado en su manía por atacar a lo más santo de modo que causaban horror a todas las palabras que salían de aquella boca irresponsable el santo se llegó a casa de la enferma mental y en cuanto yo las primeras palabras de la blasfemia que intentaba pronunciar le hizo en la frente la señal de la cruz y desde aquel momento no solamente dejó de pronunciar las barbaridades que le eran familiares sino que comenzó a bendecir al señor y a la santísima virgen y a cantar devotas canciones que nunca había cantado ni se supo dónde las pudo haber aprendido un seminarista de 18 años estaba enfermo hacia unos cuantos meses se llamaba miguel di michele tenía una fiebre pertinaz que se temía que degenerara en tuberculosis y por de pronto era muy dudoso que pudiera seguir la carrera del sacerdocio era conocido de gerardo con lo cual y sobre todo teniendo en cuenta que se encontraba enfermo tenía segura la visita lo primero que imploró el enfermo al verle entrar en su casa fue que hiciera desaparecer aquella fiebre pertinaz que no había doctor que consiguiera dominar el hermano gerardo le tomó el pulso y queriendo disimular el milagro le dijo que fiebre ya no tiene ninguna fiebre y en efecto desde aquel momento la fiebre desapareció y pudo con toda facilidad continuar el trabajo de sus estudios en oliveto el milagro más sonado fue sin duda el que a ruegos del arcipreste hizo con un pobre sacerdote trastornado hacía siete años el espectáculo de aquel sacerdote encerrado siempre en su cuarto o metido en la cama sin enfermedad o dando gritos desgarradores y diciendo blasfemias aunque siempre había sido un sacerdote ejemplar era motivo de sentimiento para todos cuando los señores salvadore rogaron a gerardo que lo fuera a ver y que rezara por él se vieron un poco desairados ante su respuesta y yo que voy a hacer les respondió sin embargo había querido disimular o cambió de parecer y a la mañana siguiente sin que nadie lo supiera se fue a visitar al pobre alienado sin que nadie se diera cuenta entró en su mismo cuarto le recibió el enfermo con una rociada de improperios y blasfemias no por eso se inmutó se acercó a él y le hizo la señal de la cruz en la frente el enfermo se serenó entonces gerardo le invitó a que tocara el clavicordio que tenía en la habitación para cantar los dos juntos las letanías en honor de la virgen al oír tocar y cantar acudieron todos los familiares y no querían creer lo que estaban viendo sus ojos don domingo sasi que es como se llamaba el enfermo cantaba y tocaba con toda lucidez y estaba tranquilo y manso como un cordero dos días quiso gerardo que aguardara para decir misa pues hacía siete años aproximadamente que no subía al altar la víspera después de la cena lo anunció en casa de salvadore mañana celebrará don domingo quisiera que todos comulgar en su misa era el 28 de agosto cuando ya se iba el señor arcipreste a la iglesia para asistir a la misa del sacerdote curado fue a llamar al hermano gerardo con idea de salir juntos para la iglesia pero cuál no sería su asombro cuando se lo encontró de rodillas pero en éxtasis levantado del suelo teniendo en una mano el crucifijo y puesta en el pecho la otra llamó el arcipreste a su hermano don jose que fue testigo del éxtasis pues todavía duró una media hora cuando sintieron que ya había terminado le invitaron a salir con ellos sin hacer referencia al éxtasis que habían presenciado el sacerdote curado dijo la misa delante de todo el pueblo conmovido ayudaron al señor arcipreste y al hermano gerardo comulgó la familia salvadore y todos presenciaron la devoción y la exactitud de las ceremonias del celebrante como si no hubieran transcurrido siete años sin acercarse al altar siguió celebrando normalmente y a su misa la llamaba el pueblo de oliveto el milagro del hermano gerardo cuando gerardo estuvo en auleta curó a una joven paralítica que no podía valerse por sí misma la familia le rogó por la enferma para que recobrar la salud y él les dijo esto no es nada llamó luego a la joven y le dijo ven aquí hija mía ven aquí y la enferma con paso seguro se fue hasta donde estaba gerardo mientras los que presenciaban el hecho asombrados por el prodigio comenzaron a gritar milagro milagro un día se le presentó a alejandro favili de muro con su hijo de 12 años en brazos estaba el niño lleno de tumores gerardo mereció su dedo en un poco de saliva tocó al niño en el cuello y le dijo al padre vete a rezar a la virgen el padre obedeció y el niño fue curado una vez un hombre perdió el uso de la palabra después de su matrimonio gerardo fue a su casa y le explicaron que le habían hecho algún maleficio y por eso no podía hablar gerardo les dijo nada de maleficio le dijo al mudo habla en nombre de dios y el hombre comenzó a hablar en castel grande sanó a un niño de tres años con sólo hacerle la señal de la cruz el niño se llamaba antonio pase y se curó completamente y se crió robusto y sano catalina guiuliani declaró haber oído a su padre y a su madre que su hermano guiuliano se había quemado con agua hirviendo y un día al pasar gerardo por la puerta de su casa la madre del niño le estaba curando las heridas del pecho y de un brazo aplicándole cera y aceite pero el remedio casero no había hecho bajar la inflamación y el niño lloraba día y noche gerardo lleno de compasión se acercó al niño le puso las manos encima de las heridas e inmediatamente quedaron curadas sin necesidad de emplear ningún remedio un día los esposos borelli se dieron cuenta de que los zapatos de gerardo eran viejos y quisieron comprarle unos nuevos y quedarse con los viejos como reliquias así lo hicieron y quedaron emocionados un día un joven que trabajaba en la casa estaba muy enfermo ellos recurrieron a los zapatos viejos de gerardo y se curó las religiosas benedictinas que conocieron esto quisieron que les regalaran uno de los zapatos y así lo hicieron ante su insistencia tanoya escribió en la introducción de la vida de san gerardo mayela si se registraran todos los milagros que hizo después de su muerte no bastaría un grueso volumen para contenerlos conversiones una vez fue a la consolación de de liceto un caballero con la recta intención de salir de la vida de pecado en que vivía haciendo los santos ejercicios pero estando ya metido en ellos vio su conciencia tan embrollada y tan cargada de pecados que se desanimó y estaba resuelto a dejar los ejercicios sin terminar y volverse a su casa gerardo le adivinó el pensamiento y dirigiéndose a él le abordó diciéndole sin rodeos pero qué pensamientos son esos arrojar lejos esa desconfianza del infierno porque dios y la santísima virgen están en la obligación de ayudaros el caballero al verse descubierto en sus más secretos pensamientos se dejó vencer venturosamente por aquellas palabras y terminó los ejercicios poniendo su alma en gracia de dios con peores intenciones y con menos escrúpulos se llegó a hacer los ejercicios otro caballero aunque su conciencia estaba manchada con muchos pecados no tenía el más mínimo pensamiento de conversión había ido a los ejercicios para quitarse de encima cualquier compromiso cuando llegó la hora de confesarse se confesó mal y estaba dispuesto a hacer una comunión tan sacrílica como había sido su confesión pero allí le atajó el ansia de salvar almas del hermano gerardo ayudado por la facultad con que dios le favorecía de poder leer las conciencias estaba celebrándose ya la misa de comunión general para los ejercitantes cuando ve que se le acerca el sacristán y llamándole aparte le hace ver la enormidad del sacrificio que va a cometer con aquella comunión después de haber cometido el de la mala confesión que le había precedido tan conmovido se sintió que no solamente hizo una fervorosa y sincera confesión sino que al entrar de nuevo en la iglesia donde estaban todavía los ejercitantes quiso hacer confesión pública de sus pecados para mayor confusión de su pasada iniquidad había hecho por vergüenza comenzó a decir en público una mala confesión pero habiendo descubierto el hermano gerardo toda mi maldad quiero confesar públicamente mis pecados y lo hubiera hecho si no se lo hubiera prohibido un padre que estaba allí presente a antonio rossi le descubrió el siniestro pensamiento que revolvía en secreto de cometer un homicidio en una tanda de ejercicios para sacerdotes había uno venido de la rocaleta que tenía el alma sumergida en el pecado y que además sin dejarse conmover por las meditaciones de los santos ejercicios y habiendo hecho mala confesión estaba resuelto a salir de los ejercicios así habría sucedido si dios para su bien no le hubiera puesto en medio de su camino al hermano gerardo quien conociendo por luz sobrenatural el mal estado de la conciencia del sacerdote se introduce en su celda le comienza a hablar del precio del alma y luego pasa a descubrirle el estado de su conciencia y a pedirle que abandone el pecado se conmovió tanto el sacerdote que arrepentido hizo la confesión que necesitaba y después perseveró en el camino del bien siendo un sacerdote ejemplar un pecador enviado por el obispo de la sedonia a un retiro asistía con mucha indiferencia y un día se dispuso a comulgar gerardo lo detuvo y le dijo a dónde vas a comulgar después de haber ocultado voluntariamente tus pecados en la confesión vete a confesarte mejor a no ser que prefieras que la tierra te trague el pecador se confesó mejor pero no perseveró mucho tiempo y el obispo de nuevo lo envió a otro retiro gerardo lo reconoció y se dirigió a él como tú aquí el santo quiso darle una lección definitiva y con permiso del superior fue a su habitación cerró la puerta y la ventana y comenzó a apostrofar al pecador le fue revelando sus pecados uno por uno y le dijo mira lo que jesús ha hecho por ti y en ese momento las llagas de jesús de un crucifijo comenzaron a sangrar gerardo le gritó acaso quieres burlarte de dios nadie se burla de dios impunemente él es paciente pero al fin castiga si no cesas en tus desórdenes el demonio te llevará al momento se apareció un monstruo infernal que se precipitaba hacia el pecador helado de miedo gerardo dijo bestia malvada fuera de aquí y el demonio huyó todo esto contribuyó a la conversión radical del pecador que fue corriendo a confesarse con el padre petrela y perseveró en el bien hasta su muerte un día le recomendaron que tratara de poner paz entre dos familias que se odiaban fue a castel grande y fue alojado en casa de los esposos federici se llamó a los padres del joven francisco carusi que había sido asesinado en una riña y no querían perdonar al asesino martín carusi y pensaban en la venganza se esforzó mucho en conseguir el perdón del padre quien parecía ya dispuesto al perdón entonces gerardo tuvo que hacer un viaje urgente a muro y en su ausencia la madre y las hermanas del asesinado urgieron e insistieron ante el padre para que no perdonara y lo consiguieron de modo que cuando a los pocos días llegó gerardo el padre no quería perdonar por nada del mundo entonces gerardo les dijo yo vine aquí llamado por otros pero ahora me manda dios vuestro hijo les dijo a los padres está en el purgatorio por vuestra obstinación si lo queréis sacar de inmediato debéis perdonar y mandar celebrar cinco misas por su alma si no lo hacéis vuestro hijo no saldrá y vosotros podéis esperar un justo castigo de dios ellos ante las palabras dijeron a una voz perdonamos y en aquel mismo momento con admiración de todos se dio públicamente el perdón y gerardo quedó como un santo ante todo el pueblo en junio de 1753 convertía a muchos con sus predicaciones sencillas pero llenas de fuego en castel grande convirtió a 15 jóvenes irresponsables que terminaron por hacer una buena confesión en capocele y siguieron viniendo en grupo cada sábado por la tarde para confesarse el domingo siguiente pasaban la noche en un campamento cerca de la puerta del templo el más impresionado con este hecho fue el padre cáfaro en una ocasión salió al paso de un ejercitante que se preparaba para acercarse a la comunión pero hermano va a tener el valor de hacer una comunión sacrílega tienen la conciencia tal pecado que no confesó no sabe que la comunión sacrílega es un mal inmenso pues si no lo sabe ahora se lo hará comprender el señor inmediatamente se presentó un alma condenada cuya vista dejó al pecador tan aterrado que pidió a gritos al señor que le permitiera hacer una confesión general la hizo con inmejorables sentimientos de compunción y de enmienda y le quedó tan grabada la impresión de la terrible visión que ya no dio un paso más por el camino del pecado en una ocasión se encontró con un joven aventurero era uno de esos vagabundos que andan por los despoblados a salto de mata esperando la oportunidad de algún golpe con suerte que les traiga de una vez la fortuna que no son capaces de ganarse con el trabajo de su inteligencia o de sus manos los medios no les importan lo único que les interesa es que sean expeditos y con buena estrella acertó a pasar gerardo cerca del joven que se le quedó mirando fijamente lo cual no podía extrañarle al santo porque la estampa que presentaba era para tomarlo por ermitaño hambriento o por brujo de oficio llevaba un manteo descolorido y con tantos remientos que no se conocía la primera tela la sotana estaba deshilachada y tan corta que apenas y le llegaba a media pierna pasando en este punto más allá de lo que mandaban las constituciones a los hermanos de la congregación el aventurero creyó que en el hermano gerardo se le presentaba una de esas ocasiones que andaba buscando porque ni por un momento se le ocurrió que tenía delante a un fraile acercándose preguntó a gerardo nigromante algo así respondió el santo pues si quieres ayuda yo voy contigo y si sale algo vamos a medias y gerardo le contestó pero eres listo y valiente y este dijo tú no me conoces mira y comenzó a hablarle detalladamente las poco honrosas hazañas de su vida aventurera para que el nigromante no dudara de su valor para cualquier empresa mientras iba contando su historia siempre al margen de la ley y contraria en todo a los mandamientos de dios llegaron a un bosque espeso en el cual se metió resueltamente gerardo haciendo con la mano una señal al joven para que le siguiera cuando estuvieron bien internados en la espesura dijo el nigromante improvisado aquí es se quitó el manteo y lo tendió en el suelo mandó acercarse al joven y luego arrodillarse y juntar las manos estaba atónito y temblaba al mismo tiempo pensando que aquellos eran los ritos preliminares para la invocación del demonio que no tardaría en aparecer el hermano levantó los ojos al cielo e hizo una breve oración cuando acabó la oración comenzó a hablar con un tono conmovido y solemne te he prometido un tesoro y no te engaño pero no es el tesoro que esperabas sino otro que vale mucho más y sacó el crucifijo que llevaba colgado al pecho y escondido dentro del hábito aquí está el tesoro que hace tantos años has perdido miserablemente dándolo de barato por cualquier ganancia terrena o por cualquier placer como lo he visto por la larga historia de tus crímenes que me acabas de referir aquí está el dios que te llama desde la cruz en la soledad de esta espesura una media hora duró su sermón improvisado durante el cual el extraviado joven había comenzado a llorar amargamente y cuando terminó daba ya gritos de espanto y de compunción a los cuales el hermano respondió abrazándolo con amor de apóstol y diciéndole ánimo hijo mío todo se arreglará ahora vienes conmigo al convento donde te prepararás para hacer una buena confesión con lo cual habrás encontrado un tesoro mucho más precioso que todos los tesoros que buscabas con el joven aventurero entró en el convento y allí encontró el pecador santa hospitalidad hasta que puso en gracia de dios su alma después de lo cual se fue bendiciendo la hora en que se había encontrado aquel extraño negromante gerardo había sido mandado a santa águeda de la puya andando hacia santa águeda llegó un momento en que el camino se bifurcaba y no sabía por cuál de los dos tomar sintió una voz interior que le decía aguarda aquí que no tardará en llegar un gran pecador al poco tiempo efectivamente llegaba un hombre que reflejaba en su mirada y en la expresión de su rostro pensamientos de desesperación llegó a donde se encontraba esperando gerardo pero pasaba de largo sumido en sus tétricos pensamientos el hermano gerardo dulcemente le preguntó a dónde se dirige hermano y a ti qué te importa le respondió desabridamente tú dime quién eres y a dónde vas y quién sabe puede ser que te pueda ayudar en algo voy a mis asuntos déjame en paz y no me molestes más si ya sé que estás desesperado le dijo el hermano gerardo agarrándole fuertemente para retenerle sé que estás preparado para dar tu alma al demonio pero eso no ánimo no es nada dios me ha mandado expresamente para salvarte no lo dudes viéndose descubierto el pobre desesperado cambió de expresión y de lenguaje confesó que era cierto cuanto le acababa de decir y le hizo un relato completo de sus contrariedades y de las ruinas espirituales acumuladas sobre su alma el hermano le dijo palabras de consuelo lo animó con todas las razones que le inspiraba su celo y terminó haciéndole esta indicación ahora te vas a de liceto a ver al padre fiochi le dices que te mando yo haces con él una buena confesión y todo queda arreglado no hay que tener miedo de nada obedeció puntualmente las indicaciones de su salvador y su cambio de vida fue tan completo que las historias hablan de él como de un santo el padre fiochi viendo las excelentes disposiciones del nuevo convertido le ofreció quedarse en el convento para trabajar en la sastrería pues el sastre propio que era gerardo en grandes temporadas por sus ausencias no podía dar una sola puntada francisco aceptó el ofrecimiento y se quedó una porción de años siendo según testimonio del padre landy el ejemplo de toda la comunidad especialmente en la oración y la incansable aplicación al trabajo este fue el maestro francisco testa concluye el historiador sastre de la ciudad de nusco y conocido en toda nuestra congregación el padre tanoya añade lo que el padre landy quizá no presenció por haber muerto antes después de muchos años en que fue modelo de oración y de penitencia se fue a nápoles para sacrificar a dios lo que quedaba de vida sirviendo a los enfermos de un hospital amor a jesús eucaristía el padre cáfaro fue su director espiritual de gerardo desde su entrada hasta la muerte de este padre el 13 de agosto de 1753 el padre cáfaro era el superior de la casa de del iseto y al salir gerardo del noviciado lo nombró sacristán así pudo estar más cerca de su amigo jesús el encarcelado del sagrario como él decía el padre tanoya al escribir la vida de gerardo escribió un día estaba yo en la iglesia sin que gerardo me viera lo veía pasar y repasar por delante del sagrario luchando entre la obligación que le requería fuera de la iglesia y la llamada de jesús desde el sagrario para que estuviera con él haciéndole compañía se arrodillaba ante el sagrario y se levantaba de pronto hizo un esfuerzo y dijo en voz alta déjenme marchar que tengo que hacer y salió apresuradamente como quien se arranca a viva fuerza en la iglesia cuando gerardo pensaba que nadie lo veía hablaba en voz alta con jesús sacramentado con suspiros y gemidos violentos porque no podía contener los ardores de amor de su corazón un día en que el padre cayone le pidió explicaciones de por qué hacía eso gerardo le tomó una mano y se la llevó a su pecho el padre cayone manifestó que sintió que su corazón latía a mucha velocidad y no entendía cómo él podía soportar tal violencia en el corazón sin que se rompiera o le pasara algo otro día gerardo estaba en la catedral de muro y al pasar bajo el púlpito delante del sagrario oyó que jesús le decía eres un loco y él le respondió tú eres más loco porque voluntariamente te hace encarcelado amor a maría tenía cinco años y ya iba solo al santuario de la virgen de capodigiano le gustaba tanto la hermosa señora que sostenía un niño en el brazo izquierdo que encantado y sorprendido veía que el niño se le acercaba para invitarlo a jugar con él y luego le ponía en la mano un pan blanco y perfumado mientras la virgen le sonreía complacida un día las hijas de maría celebraban la fiesta de su patrona la inmaculada estaba la purísima colocada en unas andas y gerardo se puso de rodillas para rezar mirando fijamente la imagen después de rezar un rato se levantó decidido y llegó hasta la imagen y quitándose el anillo de su mano se lo puso en el dedo de la virgen diciendo en voz alta ya estoy desposado con la virgen según algunos autores fue en ese momento en que hizo voto de perpetua castidad ya anteriormente había dicho en alguna ocasión la virgen me ha robado el corazón y yo se lo he dado desde niño era un ferviente devoto de la virgen ante su imagen pasaba horas enteras de oración especialmente en las fiestas marianas esos días festivos gerardo estaba como ebrio de alegría saltaba y cantaba por las calles sin importarle las risas burlonas de la gente años más tarde durante el recreo de comunidad dijo en chanza al padre estrina tú no quieres al niño jesús y este le responde y tú no amas a la virgen mejor que no le hubiera dicho gerardo agarró por el brazo al padre y comenzó a saltar y a brincar arrastrándolo como si fuera una pluma a los 23 años al entrar a la congregación del santísimo redentor fue destinado a la casa de del iseto santuario de nuestra señora de la consolación era tanta su alegría que no daba mayor importancia al comentario del superior y qué hacemos con este postulante porque la carta de recomendación que el mismo gerardo traía decía que el candidato era muy enfermizo no servía para trabajos duros y que sería una boca más gerardo estaba como elevado luego se apresuró a postrarse a los pies del altar de la virgen para descargar todas las ternuras de su corazón un día el padre cáfaro demandó acompañar hasta siorani a dos jóvenes aspirantes era un viaje largo y por eso a mitad de camino pasaron la noche en la hospedería de ponterola gerardo pidió comida para los tres preocupado por el descanso de los dos jóvenes y porque la nostalgia de sus familias no los entristeciera la cena fue servida por la hija del dueño una muchacha trigueña acostumbrada a tratar pasajeros vulgares y ahora atraída por los modales de gerardo a la mañana siguiente cuando está pagando la cuenta ella se las ingenia para confesarle a gerardo su amor a primera vista gerardo entre asustado y divertido le responde con una sonrisa que lástima pero estoy casado con una esposa mucho más hermosa que tú y antes de que la muchacha reaccionara añadió me he desposado con la virgen así prosiguió su marcha hacia siorani maría era su verdadero amor su abogada la princesa de su castillo el reflejo de la belleza de dios y a través de ella miraba a las demás mujeres a las religiosas carmelitas de ripocándida no dudó en escribirles todas ustedes me recuerdan y representan a la madre de dios gerardo estuvo con frecuencia en la sedonia y como todos habían formado tan grande idea acerca de su santidad en cuanto decían que había llegado a la casa de los señores capuchi lo más granado de la ciudad se apresuraba a hacerle una visita un día mientras estaba rodeado de gente que esperaba para poderle comunicar sus cosas fijó los ojos en una imagen de la virgen e inmediatamente se puso fuera de los sentidos todos le miraron estupefactos y nadie se atrevía a romper el silencio que aquel arrobamiento había hecho entre los presentes cuando se le oye exclamar mirad qué hermosa es y al decir esto le vieron cómo se levantaba por los aires y se aproximaba a la imagen y le estampaba tantos besos que no acababa de besarla el estupor y la devoción que esto causó en los presentes fueron enormes según el testimonio del mismo arcipreste capuchi y lo mismo se puede decir de toda la sedonia en cuanto se divulgó el hecho por la ciudad cuando ella estaba moribundo en un momento dado empezó a decir aquí está la virgen veneremos la maría venía a consolar a su hijo amado en los últimos momentos de su vida poco después él señaló un lugar de la celda y exclamó miren cuántos escapularios también había anunciado que en su última hora vendrían a visitarlo los cuarenta mártires de sebaste de quienes era muy devoto a asistirle en su agonía ángeles un día gerardo estaba en el oficio de cocinero y después de comulgar quedó en éxtasis delante de un crucifijo y se olvidó de preparar la comida a la hora de ir al comedor gerardo no aparecía lo buscaron por todas partes cuando apareció un hermano le dijo gerardo la hora de la comida va a llegar y las puertas de la cocina están cerradas gerardo respondió hombre de poca fe y los ángeles que hacen se dio la señal de ir al comedor y gerardo les ofreció una comida suculenta que jamás habían probado como aquel día los ángeles habían cocinado el padre cayón y refiere la celda de gerardo tenía un olor del paraíso y josé salvadore afirmaba que la gente venía de oliveto a visitarlo al entrar en su habitación respiraba un perfume celestial a la suavidad de los perfumes a pesar de ser tísico con vómitos de sangre que normalmente tienen mal olor se añadía melodías angelicales dice el padre cayone en la noche que precedió a su muerte en su habitación se sentía una armonía de ángeles que hacía sentir la dulzura del paraíso carismas conocimiento sobrenatural fue célebre la revelación que hizo el hermano gerardo al notario antonio de rupertis de un crimen cometido hacía muchos años por él y que nadie conocía más que dios y el notario porque no lo había dicho ni siquiera al confesor sucedió que cierto día antonio guardando su viña vio que un individuo se proponía cruzar por ella le dio el alto y le mandó echar por otro camino pero que el hombre hizo oídos sordos a las advertencias y a las amenazas del notario este pasando de las palabras a las obras lo dejó muerto en el acto con un disparo de escopeta allí mismo abrió un hoyo enteró el cadáver y nadie en el mundo supo el paradero del desaparecido hasta que vino gerardo a remover la memoria de aquel crimen que hubiera arrastrado al asesino a su eterna perdición el testigo antonio escoino lo oyó contar al mismo notario de rupertis un día murió el padre ángel la tesa y algunos días después aunque la noticia no había llegado a nápoles gerardo dijo en la recreación comunitaria en este momento entra al paraíso nuestro padre la tesa cuando murió salvadore padre del arcipreste don arcángel gerardo avisó que había muerto de apoplejía y le dijo al arcipreste que su padre se había ido al cielo sin pasar por el purgatorio gerardo derrochó prodigios en la casa de lela coxia la madre de lela estaba inquieta por no saber la suerte de su marido que hacía tiempo se había ausentado de la sedonia fue el hermano gerardo el que la sacó de dudas haciéndola saber que desgraciadamente su marido había muerto asesinado cuando murió la viuda no mucho tiempo después la misma lela se presentó en cierta ocasión en un paso cuando murió la viuda no mucho tiempo después la misma lela se presentó en cierta ocasión en que pasó el santo por la sedonia para saber de gerardo el paradero de su madre en la otra vida le hizo saber que se encontraba en el purgatorio de donde no saldría hasta que hubiera aplicado por su alma 40 comuniones lo cual hizo la piadosa hija y al cabo de ella se le apareció la madre agradecida para comunicarle que había salido de las llamas expiatorias gracias a sus comuniones como el hermano gerardo le había predicho el padre tanoya refiere que había un hombre que parecía muy pobre y daba pena porque fingía que no podía caminar sin muletas él iba al convento a recibir dimosnas y mostraba sus piernas envueltas en vendas gerardo supo que era un mentiroso le quitó las vendas de las piernas y le gritó mentiroso si tú no quieres morir condenado deja ya de engañar el pretendido inválido tiró las muletas y se echó a todo correr a una monja le reveló un pecado grave que no había confesado a pesar de haber hecho tres confesiones generales a otra logró convencerla que debía abandonar según el espíritu de pobreza un corazoncito de oro que llevaba siempre pendiente del cuello y en el cual se puede decir que estaba también todo su corazoncito de carne porque hasta entonces todos los confesores habían sido incapaces de conseguirlo y finalmente restituyó la salud a la madre abadesa josefa salines a quejada de fiebres tercianas con sólo aplicarle un poco de tierra del sepulcro de santa teresa a la cual el hermano gerardo tuvo siempre profunda devoción profecía cuando fue a folla le predijo a una religiosa de la anunciata que la había llamado para hablarle de un asunto de conciencia que se preparara porque tenía poco tiempo de vida en los cuatro meses murió a pesar de ser joven y sana en una ocasión en que gerardo estaba en la ciudad de conza se hospedó en casa de maría sianzi que entonces era una niña a la hora de comer la tomó de la mano y dijo a todos con esta niña quiero comer porque será monjita efectivamente lo fue y se gloriaba de haber comido con un santo un día le dijo gerardo al doctor santorelli sabe doctor este año moriré de tisis y como lo sabes se lo he pedido a nuestro señor y porque de tisis porque muriendo de tisis moriré medio abandonado la comunidad no podrá estar entera para asistirme durante la enfermedad y así se cumplió éxtasis levitación siendo religioso muchas veces quedaba en éxtasis y si estaba comiendo sucedía que lo veían tal como había quedado con un tenedor o pan en la mano o con cualquier otra cosa extraña en un estático la viuda de juan escopi refiere el éxtasis que tuvo el hermano en cuanto entró en su casa al encontrarse con un cuadro de maría santísima comenzó a mirarlo con fijeza y luego en el entusiasmo de su devoción y del éxtasis que se iniciaba grito o doña ana qué cosa más hermosa tiene aquí y al mismo tiempo se levantaba en el aire y se aferraba al cuadro de la virgen que estaba a una altura del suelo de unos ocho palmos el cuadro decía la declarante todavía existe y mide tres palmos de alto y dos de ancho mi tía al ver el prodigio tanto se impresionó que cayó sin conocimiento por tierra se recuerdan varios éxtasis de esta época presenciados por los ejercitantes porque una vez le sorprendió el vuelo estático en medio de la escalera principal de la casa donde estaba colocado un cuadro de la inmaculada se puso a mirarle y eso bastó para que perdiera los sentidos y se levantara por los aires en dirección a la virgen que era otra de las grandes y hermosas pasiones de su corazón otro éxtasis célebre tuvo lugar por este tiempo encontrándose en folla en casa del sacerdote don cayetano sabatelli se hablaba conforme nos refiere el padre tanoya del amor que nos tienen jesús y maría estaban presentes otros sacerdotes amigos del reverendo señor sabatelli y algunos seglares un acontecimiento memorable por la larga duración de tres horas que algunos les ponía en temor porque estaba el cuerpo tan inmóvil que era para creer que el alma se había despedido del cuerpo otro hecho maravilloso acaeció cuando caminaba hacia la casa de del iseto acompañado de dos jóvenes del pueblo llegaron cerca ya del santuario a un lugar conocido por el nombre de el francés junto a la capillita dedicada a la santísima virgen se acercó a ella comenzó a considerar las grandezas de la madre de dios se le inmutó el semblante se le vio tomar un papel escribir en él algunas palabras cerrarlo en forma de carta y con un salto apasionado lo lanzó a los aires dirigiéndolo a la santísima virgen de olmitelo hecho esto lo tomó el espíritu de dios y emprendió un vuelo por los mismos caminos que llevaba la carta como si quisiera seguirla a su destino celestial voló una distancia de media milla en dirección al santuario de la consolación mientras le miraban los campesinos acompañantes llenos de estupor creyendo que desaparecía de la tierra entre los mendigos que iban a pedir limosna a la puerta del convento había un ciego que cantaba muy bien y sabía tocar la flauta se llamaba felipe falcone gerardo le pidió que tocara para alegrar a los demás pobres le preguntó qué quiere que cante gerardo le pidió que cantara mi placer es mi dios y mi dios mi único deseo eran las primeras palabras de un canto que había compuesto san alfonso maría de ligorio y se había hecho popular al son de esta melodía gerardo se puso a aplaudir y saltar de alegría repitiendo estas palabras de pronto se elevó por el aire en éxtasis con los brazos extendidos y los ojos vueltos hacia el cielo todos estaban emocionados al verlo así después se lanzó por el aire hacia el santísimo sacramento de la iglesia y al pie del sagrario se transfiguró su mirada una vez en la tarde del viernes santo llevaron en procesión la imagen de jesús crucificado llegó la procesión a la iglesia de las benedictinas cuando la imagen la colocaron en el santuario gerardo fijó su mirada en jesús crucificado y quedó súbitamente en éxtasis elevado unos palmos del suelo bilocación lorenzo de mayo hombre digno de fe afirmó en el proceso que había visto al hermano gerardo en muro mientras otros juraban haberlo visto en capocele el padre margota aseguró al médico santorelli que había visto gerardo en éxtasis delante del santísimo sacramento expuesto en el coro de la iglesia de los franciscanos una noche durante la cual no había dejado su celda teodoro clefi fue enviado por gerardo a capocele para ver a los pobres más necesitados y darle a gerardo la lista de todos ellos entró en la casa de un enfermo y le preguntó si necesitaba algo le contestó que hacia un momento había estado gerardo y le había dado lo necesario entonces teodoro comprendió que gerardo había estado en mater mundi y en capocele en los dos lugares a la vez en bilocación el padre tanoya afirma que fueron frecuentes en la vida de gerardo los casos de bilocación o de presencia en varios lugares al mismo tiempo casi todos ellos fueron en favor de los enfermos se menciona uno acaecido en la sedonia en la honorable familia di gregorio ya era conocido gerardo desde hace años en la familia por haber devuelto el buen sabor a una cuba de vino picado ahora se encontraba enfermo con dolores desesperantes un creado de la casa que le llamó lleno de confianza diciendo o querido gerardo porque no vienes a curarme y gerardo fiera el llamamiento angustioso del enfermo se presentó para curarlo con la señal de la cruz sobre su frente si bien nadie fuera de la familia de gregorio se enteró de que había estado en la sedonia ni la familia supo más de él pues una vez hecho el milagro desapareció teodoro clefi el buenísimo sacristán de capocele ayudante de gerardo en su oficio de limosnero supo por un enfermo al que fue a visitar que acababa de estar gerardo y le había llevado todo lo que hacía falta siendo así que clefi le había dejado en mater domini después de haber recibido un encargo suyo de hacerle una lista de todos los pobres enfermos necesitados de capocele el padre margota contó al doctor santorelli que gerardo se había pasado una noche en el coro de los franciscanos de capocele sabiendo toda la comunidad que aquella noche no había salido del convento el doctor santorelli contaba a sus familiares que en cierta ocasión en que iba visitando a varios enfermos en capocele gerardo estaba constantemente a su lado el día siguiente subió a mater domini y buscó a gerardo para preguntarle pero qué quería usted de mí ayer que no me lo pude quitar de encima médico mío no sabe usted que tengo que marcharme de viaje y no quería marchar sin hacer la visita a mis enfermos lo cierto es que gerardo ese día no había bajado a capocele había estado con el doctor en bilocación multiplicación de alimentos estando en calitri en casa de la familia berili gerardo dejó caer la vasija de aceite estaba con el hermano en la cocina una hija de la casa niña de unos 11 años cuando la chiquilla vio el aceite por el suelo armó tal escándalo de gritos y denuestos contra el hermano que la madre acudió a ver lo que pasaba cuando llegó todavía no había terminado la rapacilla de chillar y de decir cosas al pobre gerardo que fraile más atontado en qué estaría pensando la madre calmó a la rapaza dándole algunas tortas para que aprendiera a tratar con más respeto a las personas religiosas mientras quitaba importancia al hecho diciendo que aquello no era nada y que todavía se podía recoger buena parte del aceite que corría por el suelo cuando armada de unos trapos de lana para recoger el aceite hecho mano a la vasija que había quedado vacía se quedó parada de estupor al ver que la zafra estaba más llena de aceite que antes que la hubiera derramado gerardo el padre tanoya tomó el relato del hecho prodigioso de un joven en calitri asistente a la misión que cuando lo contaba era redentorista y había de ser superior general del instituto se llamaba nicolás mansione durante el invierno de final de 1754 y principios de 1755 hubo gran carestía y gran necesidad en la tierra de capocele y pueblos cercanos a causa de las grandes y prolongadas nevadas que cubrían todas las tierras por lo cual los hombres tenían que quedarse en casa en la imposibilidad de trabajar los campos y así muchas familias se morían de hambre el padre cayone que tenía un corazón compasivo y generoso no podía ver aquellas escenas de miseria sin conmoverse por lo cual llamó a gerardo y le dio amplias facultades para dar limón a los pobres de lo que hubiera en el convento no necesitaba otra cosa gerardo para desbordarse en caridades con los pobres la portería de mater domini vino a convertirse en una romería de pobres ocasionales y de mendigos de profesión a nadie con más razón que a él cuadraba el título que le daban por todos aquellos alrededores de padre de los pobres todos los oficiales de la casa andaban revueltos con los despilfarros sin fin de la caridad de gerardo con los pobres el panadero viendo que arramblaba con todo el pan para llevarlo a la portería cayó de intento para que llegara la hora de la comida y la comunidad se encontrara sin pan a ver si el superior ponía de una vez remedio a aquel desorden llegó el mediodía y el panadero se apresuró a avisar al padre cayone de lo que pasaba el padre llamó a gerardo y le hizo ver la imprudencia cometida dando todo el pan de la hornada y dejando sin nada a la comunidad gerardo le dijo humildemente no dude vuestra reverencia dios proveerá vamos a ver lo que queda no queda nada hermano vamos a mirar mejor mire todo lo que quiera no ha quedado ni un solo pan pero cuando llegaron a la artesana la vieron llena de pan el panadero y el padre cayone estaban que no volvían de su asombro y el padre cayone acabó por decir al panadero hay que dejarle hacer porque dios está con él y hace los milagros como por juego hubo días en que se dio en la portería comida a más de 200 pobres pero el padre cayone con su gran corazón no limitaba las facultades de gerardo si no socorremos a esta pobre gente decía perecerán de hambre y de frío y gerardo entraba también a saco por la ropería y por la sastrería echaba mano de todo lo que encontraba nuevo o viejo personalmente se quedó con una sotana que era un mosaico de remiendos con una admirable variedad de matices en el colorido y además para que estaran en calor les hacía en la plazoleta de la portería buenas hogueras pues le daba compasión ver sobre todo a los niños tiritando de frío dentro de sus ropitas escasas y rotas los acercaba al calor de la hoguera y entre sus manos cariñosamente calentaba sus manecitas heladas pobres criaturitas decía nosotros hemos pecado y son ellos los que sufren el castigo con tanta cantidad de pobres como afluía había que hacer grandes amasadas y se veía un porvenir muy negro porque el grano disminuía de un modo alarmante el padre cayone se vio en la precisión de llamar a gerardo y decirle que mirada lo que hacía porque a ese paso no tendría ni pan que poner en el comedor de la comunidad fray antonio de cósimo iba haciendo la póstula por el lugar llamado ferrantina en la basilicata acompañado por dos sacerdotes del pueblo y llegó a una casa donde no vivía más que una buena vieja llamada lucrecia los dos sacerdotes le dijeron que venían acompañando al hermano ligoriano redentorista de mater domini para recoger la acostumbrada limosna la buena vieja era ciega al oír que estaba un hermano de mater domini se levantó de la silla alborozada gritando ay hermano gerardo mío déjeme besarle la mano fray antonio le dijo que no era el hermano gerardo que había muerto en la flor de la juventud la anciana se quedó un poco triste y dio un profundo suspiro luego se repuso y delante de los dos sacerdotes contó al hermano antonio que una vez llegó el hermano gerardo pidiendo pero como la cosecha había sido malísima y había tenido que hacer muchos gastos para la siembra no podía darle nada y le enseñó el arca de la harina donde no le quedaban más que tres tómulos para hacer frente al mantenimiento de toda la casa el hermano gerardo le dijo que si otros años había dado de limosna medio tómulo este año debía dar uno entero porque la virgen proveería sus necesidades pues si es así le dijo lucrecia toma toda la harina que quieras un tómulo basta con lo que te queda tienes para todo el año y de aquella harina se estuvo gastando durante todo el año aún cuando había que alimentar a cientos de labradores y aún hubo para vender de modo que no había forma de dar fin a la harina hasta que al cumplirse el año que el hermano gerardo había profetizado se terminó la harina y se fueron al granero para echar un cálculo de lo que quedaba y hasta cuánto podía llegar su admiración no tuvo límites el granero estaba lleno se encontró el padre cayone con el doctor santorelli estando todavía bajo aquella impresión de la manifestación del poder en favor de la confianza de un santo un pobre vergonzante llegó cuando ya se había terminado de repartir la limosna y nada había quedado el joven teodoro clefi se lo hizo notar a gerardo pero como no vino antes hermano mío porque me daba vergüenza venir con los pobres pues espere un momento gerardo volvió con un pan todavía caliente lo mismo se repitió otro día con dos pobres muchachas que habían llegado a pedir cuando ya estaba todo repartido pero gerardo las mandó a guardar unos momentos y salió trayendo un pan tierno que nadie podía explicarse de dónde lo había sacado otro día le tocaron los apuros al cocinero porque entrando gerardo en la cocina cargó con casi todo el cocido de modo que apenas y quedaría para cuatro raciones de la comunidad a las reclamaciones del cocinero gerardo respondió con un consabido dios proveerá el cocinero se cayó y cuando llegó la hora de la comida lo que podía dar para cuatro platos lo quiso poner en dos con idea de que se armara más escándalo y el rector pusiera remedio aquellos abusos de la caridad de gerardo y castigara aquella falta de consideración con la comunidad pero le fallaron los planes porque cuando comenzó a repartir se encontró con que alcanzaba sin apuro para todos milagros después de trabajar tres años con el obispo de la sedonia al no ser aceptado como capuchino volvió a su antiguo trabajo desastre trabajando en la sastrería de menona donde estuvo durante un año estando en este trabajo vino un día un campesino con una tela para que le hicieran un traje gerardo se dio cuenta enseguida de que le faltaba tela se lo hizo saber al pobre campesino pero cuando lo vio retirarse con pena por no tener recursos para más gerardo lo llamó y le prometió que arreglaría el problema con la ayuda de dios tomó la tela en sus manos rezó al señor y después volvió a medir la tela y ya daba perfectamente para el traje un día el padre cayone encargó a gerardo a hacer dos cubre copones porque los de la iglesia estaban sin velo aprovechó la bajada a capocele para pedir a una señora amiga unos retazos de tela la señora cándida fungaroli le ofreció su vestido de boda para que cortara lo que fuera necesario pero él le dijo que para una cosa tan pequeña no valía la pena estropear un vestido tan caro llevó al convento los retazos y vio que solamente alcanzaban para uno pues no llegaba tela para el segundo ya que faltaba más tela él se puso a orar porque el superior le había dicho que hiciera dos después de orar volvió a medir la tela y pudo hacer los dos cubre copones como lo habían mandado en casa de la señora victoria bruno en la ciudad de melfi hizo otro milagro ella había hecho un contrato de venta de una cuba de vino y antes de que el comprador se la llevara observó que el vino se había abinagrado se sintió contrariada pues así perdía el precio de la venta le comunicó al hermano gerardo su desgracia y este le dijo no es nada echa en la cuba esta estampita de la purísima y todo quedará arreglado doña victoria lo hizo así y después probó el vino comprobando que había vuelto a su primera calidad martín arcángel panuto declaró haber oído al padre de robertis que estando un día en el comedor llamó gerardo a los pajaritos que pasaban volando y acudieron obedientes a posarse en la mesa del santo otras veces se le posaban en las manos viajando a corato encontró un campesino triste se interesó por su pena y supo que el pobre hombre traía una lucha tenaz y hasta entonces inútil contra una plaga de ratas que le arruinaban las cosechas pero esto no tiene remedio hermano le dijo el campesino como que no dios no podrá tampoco remediarlo si dios puede pero mientras tanto mire mi campo que no da una hierba y mi familia va a perecer de hambre gerardo compadecido del hombre hizo sobre el campo la señal de la cruz y en el acto se vio el campo cubierto de topos muertos y al campesino loco de alegría arrojarse a los pies de su bienhechor sin saber cómo expresar su agradecimiento a mí no agradeceselo a dios le dijo el hermano mientras montaba en su caballo y se ponía a salvo de la rociada de alabanzas y bendiciones que a gritos le decía el campesino este le quería detener pero el caballo se alejaba a todo galope hacia corato a donde también llegaba al poco rato el afortunado campesino publicando por todo el pueblo el gran milagro que acababa de hacer el hermano sobre su campo en corato ha entrado un santo un santo iba gerardo con orden de hospedarse en casa de don félix papaleo e ignoraba el camino que conducía a ella el caballo adelantó por las calles y antes que el hermano llegara a preguntar por la casa del señor papaleo el caballo se había parado junto a una puerta aprovechó la coyuntura el hermano para preguntar me podrían indicar la casa de don félix papaleo aquí mismo es le respondieron el santo levantó los ojos al cielo para dar gracias a dios y al santo ángel de la guarda que miraba por él con tan delicadas atenciones la casa donde se hospedaba venía a ser al poco tiempo un punto de romería de todo corato que se había movilizado llena de entusiasmo al oír la propaganda que iba diciendo por todas partes aquel agradecido campesino un día estaban en una barca un grupo de pescadores que no podían llegar a tierra por la terrible borrasca que había en la playa había mucha gente junto con los familiares de los pescadores nadie podía hacer nada ante la furia de la naturaleza que amenazaba en cada momento que se iba a tragar a aquellos pobres pescadores apareció gerardo y ante la sorpresa de todos se echó una parte del capote sobre el hombro izquierdo se signó con la señal de la cruz y entró al agua del mar así como estaba después de haber dado unos pasos sobre el agua sin recibir daño alguno aferró a la barca con un dedo diciendo con fe viva y con fuerte voz en nombre de la santísima trinidad y pudo arrastrar la barca a tierra con toda facilidad y todos gritaban milagro milagro él aprovechó el barullo y la emoción de los pescadores rescatados y se escabulló del lugar cuando llegó a cenercia como mendicante pidiendo limosnas para el convento vio las obras de construcción de la iglesia detenidas estaban construidos los muros pero faltaba techarla los obreros tenían dificultad en arrastrar unos enormes troncos que habían cortado en el monte y de los cuales se debían sacar las vigas necesarias para armar el techo de la iglesia ni a fuerza de brazos ni con animales habían podido traerlos del monte con el celo que devoraba a gerardo por el bien de las almas y por la gloria de su señor sacramentado ya se comprende cómo sentiría que el pueblo de cenercia estuviera sin iglesia parroquial en cuanto se enteró de la causa que tenía paralizadas las obras de la iglesia llamó a los hombres del pueblo y les animó a subir con él al monte adelante les dijo la iglesia es obra de la gloria de dios y dios ayudará para que se pueda terminar acompañado de unos cuantos de cenercia subió al lugar del monte donde los troncos de los árboles yacían en el suelo retando con su mole las fuerzas de los hombres el hermano gerardo pidió una cuerda para atarla al más pesado de los troncos los hombres miraban con escepticismo la buena voluntad y la falta de experiencia de aquel frailecito con cara de hambriento que debía creer que los troncos eran de algodón pero el frailecito en cuanto a toda la cuerda al tronco se puso de rodillas hizo la señal de la cruz y dijo en alta voz dirigiéndose al tronco como si fuera una criatura que tuviera uso de razón criatura de dios te mando en nombre de la santísima trinidad que me sigas y tirando de la cuerda echó a andar monte abajo arrastrando el enorme tronco como si se tratara de unas de leña para la lumbre atrás quedaban las alturas abruptas del monte acerno y los hombres de cenercia paralizados por el espanto de lo que estaban viendo sus ojos que de no haberlo visto no lo habrían creído repuestos del pasmo siguieron corriendo detrás del santo que no necesitó más brazos que los suyos para entrar en cenercia entre las aclamaciones de todos siguió el santo daumaturgo ganándose al pueblo de cenercia con más prodigios cuya memoria no se borrará ya de su recuerdo sacó con bien del trance de un parto difícil a una mujer a la que los médicos habían dado por cosa desesperada gracias a las oraciones del santo se salvaron la vida de la madre y la vida del hijo se estaba construyendo una casa en muro por el barrio de la magdalena un día acertó a pasar gerardo por allí y encontró a los obredos parados discutiendo a gritos y todos con cara de mal humor se encontraban con el desaguisado y nadie sabía sobre quién recaía la culpa se trataba de que cortadas las vigas que debían ponerse en el armazón del tejado cuando fueron a colocarlas en su sitio se encontraron con la desagradable sorpresa de que no daban la medida por más vueltas que le daban no se encontraba solución no llegaban de pared a pared todos rabiaban sin saber contra quién se enteró nuestro joven de la causa del disgusto y les invitó a recobrar la calma y a poner su confianza en dios en la seguridad de que todo se había de arreglar a satisfacción de todos luego les hizo volver a probar las vigas por si había alguna equivocación lo tenían todo probado y estaban bien convencidos de que no daban la medida pero como el muchacho se empeñaba en que probaran de nuevo volvieron a colocar las vigas en el lugar que les correspondía y ahora daban perfectamente la medida todos quedaron maravillados su muerte cuando estuvo en el pueblo de san gregorio tuvo un gran vómito de sangre comienzo del desmoronamiento final de su vida en bucino se repitió la homoptisis al momento de acostarse y decidido se encaminó a oliveto el 31 de agosto de ese año 1755 llegó a su convento de mater domini el padre cayone lo vio tan desmejorado que le mandó inmediatamente irse a acostar tenía escalofríos perdía el pulso tenía fiebre alta y subía mareos y una fatiga continua en el pecho las homoptisis continuaban sin embargo gerardo daba ánimo a los demás y les decía esta es la voluntad de dios y la voluntad de dios hay que hacerla con alegría en la puerta de su celda mandó poner un letrero que decía aquí se hace la voluntad de dios como dios quiere y por todo el tiempo que a él le plazca el doctor santorelli le preguntó si quería vivir o morir y respondió ni vivir ni morir sino sólo lo que dios quiera me gustaría morir para unirme a dios pero me da pena porque casi no he sufrido nada por jesucristo hizo colocar en su celda en la pared al frente de la cama un gran crucifijo de yeso y papel destrozado y ensangrentado para animarse a sufrir más alegremente los dolores y las penas de su enfermedad durante el día se levantaba de la cama como mejor podía se acomodaba en una especie de camilla que le habían colocado debajo del crucifijo y se estaba allí una o dos horas fuera de sí con cara de agonizante uniendo sus penas a las de su redentor como empeoraba cada día el padre cayone decidió darle el santo viático para llevárselo fue designado por el superior local el padre francisco bonamano cuando llegó este a su celda el hermano gerardo estaba sentado en la cama en actitud tan humilde irreverente que daba sentimiento y tristeza a todo el que lo veía el padre tomó la santa hostia la mostró a gerardo y le dijo he aquí el señor que dentro de poco será tu juez reaviva tu fe y haz algún acto bueno entonces gerardo con gran sentimiento de confianza y de humildad a la vez respondió señor tú sabes cuánto he hecho y he dicho todo lo he hecho y todo lo he dicho por tu honor y gloria muero contento porque creo no haber buscado en todo otra cosa que tu gloria y tu voluntad dicho esto comulgó y se estuvo un rato a solas con jesús para desahogar el afecto de su corazón el 6 de septiembre de 1755 cuando gerardo parecía estar ya en las últimas le administraron la unción de los enfermos después el padre cayone entró en su habitación y le dijo ha escrito tu superior el padre fiochi y dice que pidas a dios estar bien y no tener más vómitos de sangre y dios le concedió temporalmente la salud en mérito a la obediencia a su superior cuando ese mismo día llegó el doctor santorelli a visitarlo le dijo todavía no puedo morirme porque tengo que hacer la voluntad de mi superior quisiera comerme unos melocotones el enfermero trajo a algunos del huerto y gerardo comió tres ante la mirada asombrada del médico al día siguiente el doctor llegó temprano creyendo encontrarlo ya muerto vio la habitación vacía pero todo en orden gerardo estaba caminando lentamente con un bastón por el huerto no tenía más vómitos de sangre pero seguía la disentería avisaron al padre garcilli para que le hiciera entender al enfermo que la obediencia al padre fiochi incluía también la cura de la disentería y también se curó por obediencia de esta enfermedad tan completamente curado se sintió el enfermo que comenzó a seguir el orden de la comunidad en la mesa del refectorio lo veían con todos y casi no querían creer lo que veían los ojos en la comunidad hubo una corriente general de euforia ya habían recobrado aquel tesoro que la muerte les quería arrebatar se ilusionarían con la idea de que la enfermedad había desaparecido definitivamente y que tendría vida para muchos años el enfermo por su parte sabía a qué atenerse a un paisano suyo felipe galella que trabajaba en casa como carpintero le descubrió el porvenir paisano mío yo debía de haber muerto el día de la natividad de la virgen pero dios por la obediencia me ha dado unos días más de vida el hermano esteban esperduto si hemos de creer al testimonio de fray antonio de cosimo también oyó a gerardo que debía de haber muerto el día 8 de septiembre pero que dios había aplazado la muerte hasta el día de santa teresa para hacer honor a la obediencia en este tiempo de la mejoría del hermano gerardo entregaba su alma al creador en follia una de las almas más santas que han pasado por aquel monasterio de monjas del santísimo redentor era el día 14 de septiembre nadie sabía nada en mater domini en gerardo se notó algo extraordinario algo que parecía que le tenía bajo el peso de alguna fuerte impresión el hermano esteban esperduto le preguntó por el motivo de aquello que parecía tenerlo preocupado es que hoy le contestó la bella alma de sor maría celeste ha volado al cielo ha ido a gozar del premio merecido por el amor grande que tuvo a jesús y a maría días después se supo que sor maría celeste había muerto en el día preciso indicado por el hermano gerardo otro caso de prodigioso conocimiento de los sucesos a distancia fue el de la muerte del señor salvadore padre del arcipreste don arcángel después de un mes de salud dios dio por terminado el plazo y gerardo comenzó a sentirse enfermo el fin se acercaba en la noche del 15 de octubre de 1755 al escuchar el ángelos murmuró todavía faltan seis horas ya sabía con certeza que ese día era el día definitivo de su entrada en la eternidad en un cierto momento en que estaba solo con el hermano enfermero le pidió un poco de agua el hermano fue al comedor pero estaba cerrado mientras buscaba la llave y despertaba al padre por una mano para que lo acompañara a la cabecera del enfermo ya gerardo estaba agonizando el hermano le acercó con la cuchara un poco de agua pero ya no reaccionaba el padre bonamano comenzó la plegaria de recomendación del alma y así murió gerardo era el amanecer del día 16 de octubre de 1755 tenía 29 años y llevaba en la consagración seis años apenas expiró de su cuerpo salió un perfume delicioso que dejó a los presentes asombrados inmediatamente el padre bonamano ordenó a dos religiosos revestirlo con la azotana y después lo sangró saliendo sangre viva después de 35 o 36 horas de su muerte el padre bonamano con una navaja de nuevo le hizo una sangría y sacaron dos onzas de sangre líquida con la cual se empaparon algunos trozos de tela para repartirlas como reliquias después se encontró un señor que trabajaba en imágenes de cera y él hizo una máscara de cera de fray gerardo hizo dos una para los religiosos y otra se mandó a la casa de los esposos salvadores de oliveto por su gran amistad con el santo después de muerto se apareció al padre cayone y le dijo ten paz y al momento se le quitaron todas las angustias de espíritu el hermano nicolás de sapio también se encontraba angustiado y siguiendo los consejos del padre cayone se encomendó a gerardo y quedó libre de las tentaciones después de su muerte por testimonio de una persona de santa vida y de potísima de gerardo sabemos que se le apareció luego de haber expirado con semblante radiante de alegría y vestido con la sotana de redentorista y muy pocos momentos después se le volvió a aparecer con gran aparato de riqueza y de gloria le animó a padecer por jesucristo asegurándole que dios premia espléndidamente en el cielo los trabajos que por él se sufren en la tierra se apareció igualmente enseguida de morir al padre petrela manifestándole que gozaba de gran gloria en el cielo la confianza de los pueblos lejos de disminuir después de la muerte por el contrario fue continuamente en aumento en la persuasión de que estaba gozando de dios no había lugar sobre todo en la arquidiócesis de consa y diócesis vecinas de donde no llegara a diario noticia de favores recibidos escribía el arcipreste salvadore de oliveto se ha establecido una competencia entre los devotos de gerardo en involucrar de más que a ningún otro santo y gerardo en dispensarles gracias más abundantes y señaladas que ninguno y quién podrá decir la cantidad de prodigios que se oyen en esta nuestra arquidiócesis y en los pueblos adyacentes giovanni serbo padre de encina serbo durante la primera guerra mundial marchaba junto a un destacamento de soldados huyendo después de la derrota de los italianos por los austriacos en caporetto y se encomendaba a la protección de san gerardo mayela del cual era muy devoto en un momento dado fue ametrallada toda la fila de soldados en ese mismo instante acababa de caérsele al suelo a giovanni una medalla de san gerardo y se había agachado a recogerla en el preciso momento del ametrallamiento y así se salvó estaba el hermano gerardo de cuerpo presente y ya se notaba un sudor que le brotaba del rostro y en el cual los devotos se enjugaban sus pañuelos para conservarlos como religias siguió notándose ese inexplicable sudor cuantas veces se descubrieron sus restos mortales una de las veces fue cuando hizo el reconocimiento de los huesos el arzobispo de consa con motivo de instruirse el proceso apostólico en muro y en consa luego se los encerró en triple urna que se enterró en la capilla de san alfonso en la lápida se leía una inscripción latina en la que se hacía constar el reconocimiento hecho por la autoridad competente y la fecha del mismo el padre con set y obispo de nusco hizo la relación 7 de abril de 1885 habiendo sido testigo presencial del reconocimiento como delegado apostólico lo hizo el arzobispo de consa excelentísimo de luca rodeado de canónigos médicos caballeros de capocele y toda la comunidad de mater dominí refiere que fue tan abundante el licor misterioso que brotó de los huesos que los médicos habían ido colocando en una jofaina que rebasó del recipiente siendo tal la emoción de los presentes que todos cayeron de rodillas para dar gracias a dios por tan señalado favor se enjugaron muchos pañuelos y el mismo padre con set y se sirvió muchas veces de ellos en favor de los enfermos esto es lo que yo indigno hijo de san alfonso termina diciendo que certifico haber visto con mis ojos y tocado con mis manos en fe de lo cual lo sello con mi sello episcopal y lo firmo en nusco a 3 de enero de 1882 jose con set y obispo de nusco el mismo fenómeno se repitió al hacer otro reconocimiento en 1892 en presencia de monseñor caprara promotor de la fe el superior provincial de la provincia napolitana padre hércules barbarulo depuso haber visto y palpado las sedas que forraban interiormente la urna que guardaban los huesos del santo empapadas en un humor oloroso el médico de capocele don salvador caprio depuso lo mismo de auditu en cuanto al primer reconocimiento de visu en cuanto al segundo y juntamente con un médico de teora depuso que el fenómeno estaba fuera de todo orden natural en 1893 el papa león 13 lo beatifica y el 11 de diciembre de 1904 el papa pio 10 lo canoniza proclamándolo santo de la iglesia católica fue canonizado en 1904 por el papa pio décimo san gerardo mayela ruega por nosotros militares 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 Gracias.